Aquí las recomendaciones del teatro. Ante el aplauso prolongado que el público entrega cada función a la obra de teatro Made in in México, lo que el reseñista puede decir sobre el montaje resulta secundario. El elenco de la obra gana pulso la reacción de su audiencia. Una obra protagonizada por Rafael Inglán, Socorro Bonilla, Juan Ferrara y Rocío Banquels, merecen toda clase de reconocimiento. Made in in México es una adaptación a un texto de la dramaturga argentina Nelly Fernández Tiscornia y con la dirección de Manuel González y producción de Sergio Gabriel. Una de las mejores opciones del teatro en México en este momento, una obra sencilla, conmovedora y que te reencuentra con tus raíces. Pueden seguirme en Twitter como Alejandro Zeta Radio. Les informó Alejandro Zúñiga.